Internet ha ayudado a difundir algunas falsas leyendas urbanas, pero también ha permitido desmentirlas. En este vídeo te mostramos algunas de ellas. ¡Comenzamos! Los ratones adoran el queso. El cine y la televisión nos han hecho creer que a los ratones les encanta el queso. Series de dibujos animados, como Tom y Jerry, donde el ratón Jerry estaba enamorado del queso, o películas como Ratatouille, la rata cocinera más famosa del mundo, han ayudado a propagar este mito. Cualquier exterminador de plagas o el dueño de una tienda de mascotas os dirá que ese mito es totalmente falso. Los alimentos preferidos de los ratones son los de origen vegetal con alto contenido en hidratos de carbono, como granos, frutas y cosas dulces. No obstante, son capaces de comer cualquier cosa, especialmente en época de hambruna. Es por ello que si no encuentran su comida favorita, comerán queso o cualquier otro alimento que les ayude a sobrevivir. De hecho, los ratones tienen un olfato tan fino y desarrollado que los aromas tan fuertes de algunos quesos les provocan un gran rechazo y evitarán comerlos, salvo que su vida corra peligro. Se supone que el origen de este mito surgió en Suiza, la tierra del chocolate y de la leche. En la Edad Media, en Suiza se fabricaba una gran cantidad de queso y productos lácteos. Un día, una ciudad apareció infestada por miles y miles de ratones, y los ciudadanos atribuyeron al queso la causa de la gran aglomeración de roedores. La gente de aquella época sabía que a los ratones les encantaban los cereales y por eso almacenaban el trigo con mucho cuidado para evitar que los roedores acabaran con la cosecha. Sin embargo, no tuvieron el mismo cuidado con el queso y los hambrientos roedores devoraron todo el queso que se encontraron. Además, el hecho de que entonces las ciudades y pueblos no eran muy limpios y abundaba la suciedad por las calles, permitía que estos animales proliferaran. Los perros ven en blanco y negro No hay duda de que los perros ven el mundo de forma diferente a los humanos, pero es mentira que su vista solo sea capaz de distinguir el blanco, el negro y algunos tonos grisáceos. La mayoría de las personas somos capaces de apreciar una gama de colores completa que va del rojo al violeta. Sin embargo, los ojos de los perros carecen de algunos de los receptores de luz que a nosotros nos permiten distinguir ciertos colores, en especial el rojo y el verde. Por tanto, los perros no son capaces de distinguir los colores rojo y verde y sus diferentes tonalidades, sino que ellos perciben tonos grises. Por ello, para el color verde y sus tonalidades verán grises más o menos oscuros y para el color rojo y sus tonalidades verán grises más claros. Los animales no pueden hablar para explicar cómo ven, pero para medir su visión los investigadores entrenaron a perros para que tocaran con el hocico discos de colores que se iluminaban. Posteriormente entrenaron a los perros para que tocaran el disco que era de un color distinto al resto. Cuando los perros entrenados dejaron de saber qué discos tenían que presionar, los científicos dedujeron que en ese momento ya no eran capaces de distinguir las diferencias entre colores. Estos experimentos demostraron que los perros solo podían distinguir el amarillo y el azul, aunque no perciben dichos colores como nosotros. De hecho, existe una página online llamada Dog Vision en la que puedes ver cómo tu perro verá realmente una imagen. El agua no tiene color ni sabor Esto es algo que es una verdad a medias, ya que depende de a qué consideramos agua. Únicamente, el agua destilada es completamente transparente e insípida. El agua destilada es agua pura a la que se le han eliminado todas las impurezas y minerales. Este tipo de agua es prácticamente imposible de encontrar en la naturaleza, y es un agua artificial. El agua de lluvia que cae a la tierra es pura en principio, pero deja de serlo pronto, porque arrastra el polvo en suspensión que hay en el aire. Además, una vez que cae al suelo, va disolviendo minerales de la superficie, y son esos minerales e impurezas los que le dan sabor. El agua presenta multitud de sabores dependiendo de su origen, si bien estos sabores no son potentes. Su sabor depende sobre todo de la composición del suelo y del entorno, principalmente por la cantidad de minerales y oligoelementos que el agua vaya arrastrando. De hecho, se suele hablar de aguas duras y blandas. La dureza viene determinada por el contenido en calcio y magnesio, y no tiene nada que ver con la calidad del agua, pero sí con el sabor. Las aguas duras tienen un sabor más fuerte y desagradable, mientras que las blandas tienen un sabor más suave y agradable. Además, el agua potable que consumimos en nuestras casas contiene cloro, el cual se añade para eliminar microorganismos que pueden causar enfermedades. Ese cloro todavía le da un sabor más desagradable al agua. Debido al cloro y al sabor fuerte de las aguas duras, muchas personas suelen evitar beber del grifo y optan por comprar agua embotellada. El agua embotellada suele presentar menor cantidad de minerales, ya que suele proceder de manantial y por eso tiene un sabor más suave y agradable. Salieri le tenía envidia a Mozart La leyenda dice que existió una enorme rivalidad entre Mozart y Salieri, y que Salieri envidiaba tanto a Mozart que incluso lo envenenó. Todo esto es falso. Mozart murió en 1791 con solo 35 años. Alguien corrió el rumor de que Mozart, en uno de sus delirios mientras agonizaba, dijo que había sido envenenado por Salieri. Salieri murió en 1825 con 74 años. Antes de morir, comentó que había envenenado a Mozart, pero realmente estaba delirando, pues tenía demencia senil y deliraba. De hecho, acabó sus últimos años en un psiquiátrico. Una biografía posterior a la muerte de ambos recogió estos rumores. Y en 1830, el escritor Alexander Puskin creó una obra teatral llamada Envidia, basada en esa biografía. Ese fue el origen del mito. Pero fue la película de Amadeus en 1984 y ganadora de 8 Oscars la que más propagó el mito. Esta película muestra a Mozart como un genio musical y a Salieri como falto de talento, envidioso y se le retrata como un asesino. La realidad es muy distinta, ya que Salieri siempre tuvo más éxito que Mozart. Su talento era tan evidente que llamó la atención desde pequeño. De hecho, la escala de Milán se inauguró en 1778 con una obra suya. Sus obras causaron furor durante décadas en media Europa y era el músico de corte del imperio austriaco y el que más cobraba en aquella época. Realmente fueron amigos y colaboraron en cantatas como Perla recuperata salute di Ophelia. Además, Salieri siempre alabó la obra de Mozart, la flauta mágica. Incluso Mozart pasó a recoger en persona a Salieri para ahorrarle la cola en el estreno de dicha obra. Finalmente, cabe comentar que Mozart no murió de envenenamiento, sino de un fallo en los riñones debido a una infección por streptococos. Si te ha gustado el vídeo, dale al like. Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros nuevos vídeos.